Empieza abril, el mes de la literatura y nada mejor que celebrarlo con buenas lecturas por eso les quiero contar en este video unos libros que me leí el mes pasado fantásticos, también les voy a mostrar unos libros que tengo nuevos entre los que está un clásico que necesitaba en mi vida y como no, también les voy a hablar de los libros que voy a leer este mes que como siempre prometen demasiado así que sin más preámbulo, empecemos este video ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario el canal de la buena lectura y en este video sí que habrá buena lectura porque les voy a mostrar libros fantásticos empezando por dos nuevos que tengo y voy a comenzar por este que es un clásico que necesitaba en mi vida ya lo leí pero lo tenía que pedir, lo tenía que tener mío de mi propiedad porque cuando lo leí era la biblioteca y es nada más y nada menos que Frankenstein de Mary Shelley que frente a ustedes lo voy a destapar como les dije este libro ya lo leí el año pasado pero es algo muy raro que pasa con Frankenstein y es que a pesar de que es un libro súper famoso cuando uno lo lee se da cuenta de que no es lo que uno imaginaba generalmente llamamos Frankenstein al monstruo y no, Frankenstein es el hombre que crea al monstruo Victor Frankenstein pero bueno, a la larga sí es una historia de alguien que crea un monstruo pero eso es lo de menos porque en ese proceso de creación ocurren cosas muy interesantes otra cosa que poca gente sabe o más bien que no se comenta mucho es que gran parte de este libro ocurre en Ginebra, Suiza y eso es muy, muy importante aquí yo leí este libro el año pasado unos meses antes de ir a Ginebra y resulta que cuando estuve allá de visita hice un walking tour y me tiraron un dato que fue como una revelación y me hizo comprender muchísimo más este libro es tan genial que voy a hacer un video sobre la relación entre Ginebra, Suiza y Frankenstein y por supuesto va a tener tomas preciosas de esta hermosa ciudad así que inscríbase al canal para que no se pierdan ese video por cierto, anoche vi en Netflix la película Mary Shelley inspirada en la vida de la escritora de Frankenstein muy buena, me encantó al punto que me hizo querer volver a leer este libro y por eso estoy tan feliz de tenerlo en mis manos se lo pedí a Planeta, apenas lo vi en sus novedades y también le pedí este libro el arte de la guerra de Sun Tzu a pesar de que me llama mucho la atención este libro no deja de inquietarme y por su lenguaje bélico de guerrero, enemigo, vencer, no sé pues yo no soy militar entonces no sé si esto me sirva en ese sentido pero dicen y por eso este libro es tan importante uno de los más importantes en la tradición literaria oriental y es que supuestamente nos puede también dar estrategias para el día a día no necesariamente en la guerra y por eso aquí dice estrategias para salir victorioso en tu día a día no lo sé, cuéntenme ustedes si lo leyeron y cómo les pareció esos fueron los libros nuevos hablemos ahora de los que voy a leer en abril y el primero es uno que llevo muchos meses queriéndolo leer y es el canto de las montañas de Nguyên Phan Khe Mai una autora vietnamita el año pasado cuando supe que iría a Vietnam lo primero por supuesto que hice fue buscar qué libros son importantes en la literatura vietnamita y el que más me encontré fue esta novela el canto de las montañas es quizás la novela más importante escrita en los últimos años sobre Vietnam ha ganado premios, recomendada en el New York Times, ha sido bestseller y nos lleva por la historia de Vietnam en el siglo XX con sus invasiones, hambrunas y guerras es un retrato íntimo fuerte pero esperanzador sobre la guerra y el impacto que tiene en las personas que la sufren por eso es a la vez una historia de aventuras con sus emociones y descubrimientos pero también un relato profundo sobre la familia, el dolor y el amor todo eso con un hermoso telón de fondo y son los paisajes preciosos de Vietnam así que tengo muchas ganas de leer este libro como no y lo voy a leer en mi club de lectura en abril precisamente así que si te llama la atención tú también puedes leerlo conmigo y con decenas de lectores apasionados por la literatura como tú lo bueno de leerlo en el club es que aprenderemos mucho sobre el contexto, la historia y también sobre la literatura vietnamita porque es algo que muy poco sabemos ¿qué sabemos de Vietnam? yo fui el año pasado, aprendí mucho pero pues antes de eso no sabía nada por ejemplo ¿sabían que fue colonia francesa? de eso precisamente vamos a hablar sobre cómo le ganó la guerra a Estados Unidos y más cosas más, más cosas más entonces si les interesa inscribirse a este club de lectura empezamos el próximo lunes 3 de abril y pueden inscribirse súper fácil en clubdelecturaestante.com ahí ven toda la información y además también ven las lecturas que haremos en los próximos meses imperdible y magnífico como estuvo precisamente el CLE del mes pasado con El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez por dios, qué librazo, en el mes pasado les conté en un video por qué este es el libro más difícil de leer de Gabriel García Márquez y es que es como un poema de 280 páginas miren la cantidad de post-it por favor este libro es una maravilla muy complicado también, complejo, poéticamente denso pero una maravilla, no sé si sea mi libro favorito de Gabo, el mío creo que sigue siendo 100 años de soledad pero este me hizo dudar una cosa fantástica y sin embargo yo no sabría si recomendarlo fácilmente a las personas porque es en realidad un libro complejo este libro es como si uno de repente se diera cuenta de que García Márquez tiene la versión premium del lenguaje, del idioma español y uno está con la versión de prueba gratis este man lleva el idioma, la lengua, la literatura, la prosa, la poética a los extremos es increíble pero si lo van a leer pues agárrenlo con cuidadito El otoño del patriarca cuenta la vida de un dictador que reina por más de 100 años en su país acá se narra su vida, sus abusos de poder y sus enamoramientos porque como siempre en las novelas de Gabo hay amor y mucho romanticismo la mayoría de las veces hermoso aunque a veces también inquietante y tachable pero siempre único y poético y hablando de poético el libro que estoy terminando de leer este mes sí que lo es se llama Translation as Transhumans es en realidad en francés es Traduction comme Transhumans algo así, en español no está disponible y es un libro precioso sobre la poesía, el lenguaje y la traducción estas son las memorias de Mireille Gansel, una traductora francesa que habla sobre sus experiencias de traducción aquí reflexiona sobre la secreta conexión entre las palabras que como los árboles tienen raíces que las conectan y las comunican un libro precioso dividido en 26 capítulos para leer con cuidado y disfrutar como un poema porque este libro sí que parece un poema está escrito con un tono y una delicadeza en el lenguaje que es para disfrutársela la traducción es un ejercicio difícil pero a la vez iluminador es la mejor forma de leer y de conocer todos los rincones de los idiomas lo digo porque yo estoy de traducción, no es que sea un traductor así pero algo, algo sé de traducción y de hecho pues el próximo libro que vamos a leer es un libro que traduje yo con una amiga nueve cuentos y un poema de Kate Chopin la lectura va a ser especial porque serán las lecturas conjuntas del mes en las lecturas conjuntas del estante leemos un libro al mes y al final lo discutimos en un en vivo por YouTube inscribirse es súper fácil, solamente tienen que poner su correo ahí en el enlace que les dejo en la descripción de las lecturas conjuntas y les empezará a llegar información totalmente gratis sobre el libro, recordatorios de la lectura y por supuesto la invitación al en vivo para que hablemos sobre él en este caso estará genial porque tendremos invitada a mi queridísima Juliana mi amiga con quien traduje este libro y pues aparte de hablar literariamente de los cuentos, discutir como nos parecieron pues vamos a hablar sobre nuestro proceso de traducción con el que ganamos por cierto un premio de traducción en 2019 como el nombre lo dice este libro tiene nueve cuentos y un poema de la autora norteamericana Kate Chopin es una autora genial y sus relatos te mantienen conectados a la lectura hasta el final cuando de repente hay un libro dramático en el que uno queda supremamente como ¿What? ¿Esto es real? dije yo ¿Esto es real? en estas historias Kate Chopin aborda temas como la muerte, el amor, el destino, el papel de las mujeres en la sociedad o asuntos raciales muy importantes en esta región del sur de Estados Unidos, Louisiana de donde es precisamente la escritora un libro muy cortito en edición bilingüe que de hecho les enviaremos totalmente gratis si se inscriben ahí en el enlace en las lecturas conjuntas en las que por cierto leímos en marzo, el mes pasado carta de una desconocida de Stefan Zweig y por favor léanse este libro que genialidad carta de una desconocida de Stefan Zweig es el relato de un amor obsesivo empieza un día en que un hombre recibe una carta misteriosa en la que una mujer desconocida le cuenta que ha estado enamorada de él toda su vida pero enamorada mal, así loca, obsesiva el asunto es que en realidad ellos si tuvieron varios encuentros solo que como él es todo un Don Juan pues no se acordaba de ella aunque ella nunca lo pudo olvidar esta es una historia apasionante, conmovedora y emocionante llena de amor romántico que yo recomiendo a ojo cerrado cortita, solo 40 páginas, se la lee uno en hora y media, dos horas, qué sé yo y termina así, ¿qué? vean, yo era leyendo este libro y era comentando ahí en el Kindle como marica, ¿qué pasó acá? no puede ser, oh my God cosa increíble, por cierto también muy bueno verse la película de 1948 de hecho todo un clásico del cine, muy buena toda esa información se la envié a los de la lectura conjunta así que vea, está bueno únanse a la lectura conjunta si quieren leer buenos libros un librito genial al mes y escritirlo por YouTube ahí los espero qué buenos libros y qué buena forma de celebrar el mes de la literatura y el idioma por eso ustedes cuéntenme en los comentarios qué libros van a leer este mes y yo les dejo por acá mi video sobre por qué se celebra el 23 de abril el día del idioma y la literatura nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura chao 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 chao